Bueno, pues, Arrancha de León, buenas tardes. Yo creo que es la primera vez que voy a presentar un libro y más de una persona conocida y querida. Se trata de nuestra marca, Olga Fechea, que hace, yo creo que cuatro años puede ser, me llamó por teléfono en un verano y me dijo, yo quiero escribir poesía, no me interesa mucho lo de recitar, pero yo quiero moverme en poesía porque tengo una necesidad interior de escribir. A mí me hizo muchísima ilusión y esas cosas las cogía al vuelo. Me interesaba mucho que aprendiera a recitar y ha ido trabajando poemas de otros autores y ha ido marchaca, marchaca, escribiendo sus poemas. Yo creo que con un ritmo maravilloso porque en muy poco tiempo has escrito mucho. Y, bueno, a mí siempre me ha parecido que Marta tiene un estilo propio, que creo que eso es lo que da la marca del sello. El ser, el que leas un poema y digas, este poema es de Marta. De acuerdo que en un concurso de poesía se había presentado y me decía, me dice, mira si está mi poema. Y digo, no está. No está porque lo hubiera reconocido sin saber qué poema era. Esa es la marca de un poeta y por lo que yo estoy muy contenta y creo que le va a ir muy bien también por eso. Me da la sensación de que la poesía de Marta es una poesía muy fresca. Que de alguna manera los sentimientos que ella saca, las ausencias y las nostalcias, siempre van envueltas de un punto un poco loco y surrealista de humor. Y me parece muy gracioso y creo que es una manera de que llegue al público, de una manera en la que todas las mujeres, sobre todo, porque creo que Marta escribe más hacia las mujeres, por lo menos en esta etapa que ha escrito y hacia la infancia, pero más desde mi punto de vista femenino puede ser. O por lo menos me parece a mí. Así como Marta dura más de hombre, pues Marta es más femenino. Y bueno, pues es que estoy muy contenta y estoy muy contenta. Le deseo un camino maravilloso y que siga escribiendo, que siga teniendo estos labios por escribir y que bueno, y que siga siendo tan trabajadora porque creo que el trabajo al final siempre tiene su recompensa. Así que ahora, muy pronto, os tengo que dejar con Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantada de que me acompañéis todos en mi primera presentación. La verdad que solo tengo muchas palabras de agradecimiento para todos. No he podido mencionar a nadie en el libro, que lo voy a hacer ahora en presente. Pero es un agradecimiento de que he dicho muchas gracias a Maite, mi profe, por su gran paciencia conmigo. También a Isasun, que fue la primera persona que escuchó mis bocetos de versos y siempre me ha alentado a salir adelante y a luchar y a salir. Falta Rosa, muy bien, que estaba enferma, pero también es una de las personas que siempre ha estado apoyándome. Y bueno, en realidad, os agradezco a todos, amigos, a los que estáis presentes, a los que están ausentes, que siempre les quiero conmigo porque me siento cerca, a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros de taller de poesía, por supuesto a Alberto, y a la editorial. Y bueno, pues la verdad es que estoy muy contenta. No tengo mucho más que decir. Ahora voy a recitar un poema. Voy a comenzar con este poema, que es el que da el título al libro. Luego recitaron a mis compañeras de taller, que estoy encantada de que estén todas aquí. Y bueno, y toda la gente que ha venido, como conmigo, que no le conocía, solo le conocía por WhatsApp, me ha hecho muchísima ilusión, Carmen y todas las demás. ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto, la vida va pasando. Mientras tanto, va cambiando. Ni los mismos sitios, ni bares, ni calles, ni parques, ni bancos. Cierro los ojos y allí estamos. Marina, Cupela, Fanny y Marmol. Nuestra época, nuestro tiempo, los de antes. No faltamos ninguno, ni los que brujuleando se quedaron. Amigos los de siempre, unidos con recuerdos de noches, días, tardes. Amaneceres de risas, lloros, con el malecón vigilante, el bonito, el de siempre, el de antes. Llamados supervivientes, de nuestra alma desenformando lo que estaba dormido, ahora sale a la luz triunfando. Al juntarnos, con solo mirarnos, hacemos un guiño lejano. Nos trasladamos y casi con nuestros dedos podemos tocar el pasado. Ni los mismos sitios, ni bares, ni calles, ni parques, ni bancos. Al despertar esta mañana y mientras tanto, la vida va pasando. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya no paso por tu calle, ya no paso por tu calle. Trocitos de sueños se deshacen. Alguno rezagado te recuerda a la esquina de las barras en los bares. A la música, al humo, la espera y a las locas noches de antes. El sonido del mar siempre en el horizonte de este espejo, en el que de reojo muchos días acintamente veo. Ahora en mi habitación hay un hueco con un pasillo en el que hay días que me pierdo. Y para terminar, este es de los últimos, ya va cambiando un poco. Ya esta mañana en el espejo, ya esta mañana en el espejo, un ojo detrás de mi oreja observa. Hoy al salir del portal y girar mi cabeza, te apresurarás para que juntas crucemos la verja y caminar por la acera si el viento nos deja. Llevo el vestido de flores donde siempre es primavera. He dejado todos los trastos en casa. Bueno, creo que en un descuido alguno ya se columbia entre flores silvestres y azucenas. ¿Soy yo o es la otra que en la esquina de mi puerta me espera en la de alto la cabeza? Una hace y la otra deshace la fiesta. Gracias. Bueno, ahora vamos a dar paso a Tendré. Bueno, yo os traigo un poema que me encanta, que habla mucho de la nostalgia y de esa infancia que tenemos ahí, en el recuerdo, ni olvidada ni perdida. Ahí, guardadita. Se titula El libro verde. Apenas brilla el libro verde, en un rincón de la escalera de casa de tus abuelos. Espera, la casa ya no existe. A veces, una voz de niña dulce te llama. Ven, ven, volveremos atrás. En el libro verde está tu vida entera. Te gustará verte sonriendo en el jardín, con tu capota e incipientes paletas. ¿Recuerdas? Pasado un tiempo, chaboteabas en el estanque de sueña. Con los ojos ciegos y abucaña. La tómbola con balones, cuentos, muñecas tuertas y hasta osos sin orejas. Ansiosa, con un número pintado en el papel que estrujas entre tus manos, por si es a ti a quien te toca el ramo de flores secas, las que todavía te gusta tener en casa. Al subir las escaleras, el reloj de pared, ahora en el salón, sin su quitar, recuerda. Mágicas habitaciones donde os disfrazabais de hadas, princesas, siempre algún capitán con su espada en la puerta espera. Luciérnagas iluminando el jardín en primavera. También las calas recuerdan a mayo. Y ese olor a flores silvestres te devuelve a aquella casa sin puertas. No sé lo que pasó luego, cuando cruzaste la verja. El libro verde tiene la respuesta. Uno de estos días tendrás que bajar la escalera y sentarte con el libro verde entre las piernas. Gracias. ¡Gracias! 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 El poema que voy a leer es de Marta, de Guadichero. Las moscas ya están aquí, como lo de Banasal en verano. Las moscas rondando mi cabeza, les encanta dar vueltas y vueltas hasta que pierdo la paciencia. En días como hoy, no me dejan, yo les grito, les grito que desaparezcan. Pero ellas están muy a gusto rondando mi cabeza. Gracias a que tengo un lápiz fetiche, que en cuanto lo cojo, las pesadas moscas se ahuyentan. El mágico lápiz, entre mis dedos, hace que mis negros pensamientos se llenen de luz. Mi lápiz, que al no separarse, al no separar de mí un momento, hace que moscas, tristeza, silencio, espiren. Porque ellas, cuando cojo el lápiz, se van como viento. Y los moscas existen, ¿eh? Amor, existen muchas. Un gustazo estar aquí en Marta. Un gustazo de los a todos. Qué alegría. Bueno, pues mi poema, no, mi poema de Marta, que yo voy a defender, o voy a tratar de defender, se titula Me meto por los pares. Sigilosa, voy saliendo. Cierro la puerta atrás de mí. Parece que los años han vuelto. Vamos, varias de paseo, enredadas en mi cuerpo. A vosotras también os llevo. No se pilla de mucho el jolgorio que lleváis dentro. Hoy lo presiento. Será uno de esos días que escribo por la calle. Se ando por las esquinas, me meto por los bares. Y sigo puestas con las noches, las que te dejan sin palabras y el corazón maltrecho. A pesar de que las calles se alarguen y las flores musquias las tengo, el viento suavemente susurra que todavía queda en el aire resquicios de lo nuestro. Hoy es uno de esos días. Escribo por la calle, ando por las esquinas, me meto por los bares. Gracias. Aplausos. 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 Mis alegres compañeras, yo las veo rebordetas, bulliciosas y revueltas, empujándose para ver quien quiera saltar primero a mi lengua y así soltar su verbarrea, la que siempre me ha gustado citar, importancia a quien la escucha o piensa, que hablo sola por la calle o por donde sea, así me hablo, me escucha y nadie contesta, de ahí que siempre en mis oídos, siempre lunanita, lunanita, oyera, no solo por los parpadeos conmigo misma, sino también por lo mucho que la luna me afecta. Y siempre con una sonrisa recuerdo cuando en el bar de mi amiga Elena, mirando al calendario, vi día de luna llena y mis dudas que quedaron, y mis dudas que quedaron, que quedaron me oí, desaparecieron, y corriendo a mi casa mieda. Estoy nerviosa, ¿eh? Buenas tardes. Bueno, Marta, voy a necesitar Alma. Y ahora nos vamos a enterar todos a ver qué alma tienes. Y después del último Agustín, mucha tierra. Si te dejo, te ias con el mar, siempre llamas a las olas. Se impregna mi piel de salitre cuando me rozas. Un murmullo de caracolas habla de tiempos lejanos, de magia, de tu espuma rompiendo en las rocas. Allí os conocisteis. De niña hasta ahora. No rondes mi alma, no estás sola. Paseos en tu orilla siempre acogedora. Ahora parece reclamas la compañía que diste muchas malas horas. En baucas con tus duendes, tus sirenas y el gran Poseidón con su tridente haciendo cabriolas. No te la llevarás. Mi nostalgia te la presto por unas horas. Me he acostumbrado tanto a ella tantos años. Ya es casi una señora. Buenas tardes. En primer lugar, quiero decir que es un placer estar aquí acompañando a Omar. Mi poema se titula Armario. Esos días me pierdo dentro de mi armario. Entre abrigos, camisetas, pantalones, hasta algún pañuelo de colores alocado, andas un top. Ahí mi alma se viste de consuelo. Al paso leo etiquetas. Composición. Día azulado. Nudo de angustia, todo bien mezclado. Lavar con dulzura sin mucho centrifugado. Secado suave, solo para airearlo. Hoy me decanto por vestido de seda que acaricie mi piel. Los ojos de la prenda me han llamado. Miradas alertas entre las ropas de mi armario. También encuentro composiciones de tormentas, truenos, árboles caídos, flores marchitas, olor a humedad. Esas las dejo a humedad. Hoy toca vestirse de seda y que tía se vaya suavizando. Buenas tardes a todos. Marta, en este poema, anda loca con las palabras. 150 palabras y una imagen cuello conmigo. Mis poemas son cortos. Escriba lo que escriba. Mar, cielo, luna, tormenta, amores, desamores o desvaríos. No sé si podré conseguirlo algún día. Aunque adorne las palabras con preciosos adjetivos. Algo a labor en la que me he sumergido. Simplemente por probarme qué variedad de vocabulario comita conmigo. Parece que se acaba el abanico. Intento estirarlo, pero no lo consigo. También podría unir mi jerga con la que hablo con mi gato y a veces hasta conmigo. Y ahora, con la cabeza alborotada, no podré desconectar ni un segundo. Mira que lo intento. Creo que tantas palabras juntas, la verdad no es lo mío. Aplausos. Gracias. Aún todavía hay noches que te enredas como te larañas en mis sueños. Estas que no son las de antes, estas que en cuanto las sombras se alargan y las luciérnagas se asoman, un abrigo de calma me arropa. Será la edad, el paso del tiempo ayudó mi piel. Pero hay días que al pasar por un espejo te aprizo con mis ojos. Una sonrisa escapa de mi boca bocándote en los tiempos, tiempos de noches locas. Tus pies, tu boca, tus ojos atormentados y las sin razón de saber que tú ya estabas. En la esquina de una barra nos encontrábamos un hueco donde la música silenciaba la ausencia de un tequiera. El amanecer nos sorprendía iluminando nuestra mirada, ansiosos de fundirnos en un abrazo que alargaría el momento de darnos de bruces con el día, día que escocía tanto. El amanecer nos sorprendía. Han pasado los años, pero aún sigue escrito en el cielo, con amor y miedo, lo que nunca nos dijimos, te quiero. Buenas tardes. Buenas tardes. En mi estructura, Mar. Tu murmullo me acompaña. Es familiar. Es familiar. Ahora mismo lo escucho. Desde niña te conozco. Tú me acunabas. Me dejaba ir contigo. Recuerdos de noches, muchas noches. Por muchos locales y algunos tumultos. Siempre presente. Fragmento de lunas, risas, penas. Tan cercano te he vivido, que mi cuerpo se contonea a tu ritmo. A tu lado, el viejo malecón, el bonito. Ahora cuando ruges me asusto. Robamos lo que era tuyo. Bueno, y voy a explicaros un poco la hipnosis. En realidad, por qué escribo, qué es lo que siento al escribir, cómo me siento y para qué me sirve un poquito. Que lo voy a leer directamente del libro y luego lo tenéis todos. En silencio escribo y cuando no hace un verso siento ganada una batalla por dentro. Mi poesía es cotidiana y amable de andar por casa, con la que muchas personas pueden sentirse identificadas. Una mirada, un gesto, un olor me hace retroceder en el tiempo y me encuentro con esas calles que solo viven en mi recuerdo. Aquellos amigos que se fueron, mi infancia, mi adolescencia. Al escribir sobre todo esto, doy luz a las zonas oscuras de aquellos tiempos. Además de escribir sobre el presente y de cómo la vida pasa. De ahí el título de mi primer poemario. Mientras tanto la vida va pasando. Considero que escribir es una terapia que sana. No puedo seguir diciendo. Pues agradezco muchísimo. Tenderme tan bien acompañada por todos vosotros. A los que os pido muchísimos minutos. Falta de alguno. Aplausos. Aplausos. Y bueno. Pues ha gustado estarbos siendo un poemario. Aplausos. 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 ¿Vas a hacer alguno más sobre moscas o abejas? No sé, es que he escrito bastantes más. Hablado de Moscones o así. ¿Moscones te habría que hacer maris? Sí, algo más. Yo bueno, ya habré algún Moscone. Hay muchos Moscones, sí. Hay muchos Moscones. También se puede hacer. Te lo voy a dedicar a ti, Maris. Si puedo hacer, lo encantado.